Muy buenas tardes a toda la comunidad del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrió. Estamos ahorita hablando a nivel nacional sobre la variante Omicron, una nueva variante del COVID-19 que está causando mucho temor en Europa, pero también ese temor se ha trasladado acá en nuestro país. Estamos aquí con el doctor Jesús Chacaltana Huarcaya, quien nos va a aplicar todo acerca sobre esta nueva variante del COVID-19. Doctor Chacaltana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿De qué se trata esta variante Omicron? La variante Omicron es al igual que las otras variantes que hemos conocido, llámese la Delta, son modificaciones del virus porque se producen mutaciones en su estructura, de tal manera de que ello puede ocurrir cada vez que las personas, digamos, son infectadas, más personas son infectadas. Entonces, el virus, al pasar de persona en persona, va cambiando su estructura. A veces son tan pequeñas que pueden ser hasta insignificantes, pero en otros casos sí pueden ser significativas, dado de que lo que varía es segmentos del virus que pueden hacer de que ésta sea más transmisible, que puede hacer que ésta sea más virulenta, es decir, que cause un daño mayor en las personas. Entonces, en el caso de la variante Omicron, lo que sabemos al momento con la información científica a nivel mundial es que es más transmisible. No sabemos todavía si puede originar mayor daño en la persona. es previsible por el momento de que se comporte en cuanto a gravedad, igual que las otras variantes, pero lo que sí preocupa es que puede contagiar a muchas más personas. Y si contagia a muchas más personas, se pueden presentar dos hechos muy importantes. Uno es que al multiplicarse con más personas, puede haber mayor mutación en ese mismo virus y generar una nueva variante. Y lo otro es que al haber más personas infectadas, puede sí generar de que se sature el sistema de salud. Por ejemplo, si yo tengo, por decir, un 1% de personas que se complican, por ponerlo de esa manera, quiere decir que si es un virus que no contagia mucho, de cada 100 personas, una va a necesitar hospitalización, UCI, etc. Pero si yo tengo una variante que se multiplica mucho, ya esta vez no me va a infectar 100, si no me puede infectar, por decir, 1.000. Y si me infecta 1.000, aún siguiendo solamente que el 1% es el que genera problemas de complicación, ya no van a ser una persona, van a ser 10 personas que van a acudir a los hospitales. Y si eso seguimos con 10.000 y así, entendemos pues de que van a haber muchas más personas acudiendo a los hospitales. Por ello, es que tenemos que recordar a la población de que es muy importante seguir con la vacunación. Aquellos que no se han vacunado todavía, que se vacunen, porque eso va a reducir la posibilidad de que se siga transmitiendo el virus y se generen más variantes. Que aquellos que ya se vacunaron y ya pasó el tiempo que ha establecido el Ministerio de Salud de cinco meses, vayan por su tercera dosis. De tal manera que con eso podemos asegurar de que aún cuando vengan más variantes o las personas se infecten, el impacto sea de que solamente les dé una enfermedad leve o moderada. Y por otro lado, que los establecimientos de salud no estén aborratados de pacientes, de tal manera de que aquellos que sí necesiten estar hospitalizados reciban la mejor atención porque podemos contar ahí con las camas UCI, podremos contar ahí con el personal de salud que pueda atenderlos. Doctor, hoy nos hemos despertado con la noticia que en Japón ya detectaron su segundo contagiado con esta variante, que es de un viajero que viene acá del Perú. Porque esto entonces es mucho más importante que acá en el país nos estamos cuidando no solamente esa variante, sino del COVID en sí mismo y las mutaciones que estén acá. Exactamente. Sí, hemos recibido esa noticia. Estamos expectantes de que los datos se confirmen o se amplíen para estar seguros de cómo es que ha ocurrido. Pero lo que, como muy bien señala, tenemos que, sobre todo, todos estar alertas a que tenemos que evitar de manera conjunta, esto no se trata solo de autoridades, se trata que la comunidad tiene que participar en que evitemos más contagios. Y además de la vacunación, no olvidar usar nuestras mascarillas, lavarnos las manos, que son los elementos muy importantes, y también mantener un distanciamiento social razonable. Ahora que vienen las fiestas, tanto de Navidad como de Año Nuevo, también tendremos que tomar en cuenta de que no tenemos que reunirnos en demasía. Porque en esas reuniones, de hecho, que nos vamos a quitar las mascarillas para compartir algún alimento. Entonces, las personas que van a hacer ello, que sean las personas más cercanas del hogar, las que normalmente viven en el hogar, y, sobre todo, garantizar, pues, de que aquellos que pudieran venir a visitar, entendemos, con tanto distanciamiento que ha habido, impedimentos que ha habido para poder congregarnos, sean personas que ya están vacunadas, ¿no? Asegurarse que tengan sus dos dosis y que estas realmente, digamos, lo hayan hecho de manera consciente, ¿no? Para evitar que más personas puedan ser contagiadas. Doctor, para finalizar, ya se están abriendo también las... Se está aumentando el aforo de los establecimientos, restaurantes, bares, discotecas, cines, ¿no? Ahora que hay películas que van a llamar a mucha población. Y usted está hablando ahorita sobre la distancia. ¿Qué protocolos o qué cuidados debe seguir cuando esté dentro de estos establecimientos? Bueno, definitivamente, al acudir a estos establecimientos, aún, en primer lugar, que estemos vacunados, ¿no? O sea, si se va a acudir a estos eventos, llámese los estrenos o preestrenos de películas que se están señalando, debiera, digamos, las personas acudir solo a las que están vacunadas y esperemos de que no haya ahí personas que falsamente se identifican como vacunadas y acudan a una reunión como este tipo. Por otro lado, que los que van usen sus mascarillas de tal manera de que se pueda, digamos, asegurar de que, aún cuando hubiera alguien vacunado y que pueda estar infectado, o alguna persona irresponsable que no estando vacunado se hace pasar como tal y está infectado, no pueda contagiar a otras personas. Asimismo, llevar su alcohol gel para que puedan hacerse la higiene de manos y de esa manera, digamos, poder garantizar que algo que capaz significa un evento de entusiasmo en la juventud en especial o en cualquier edad, en otros casos, no se convierta en un foco de infección, ¿no? Entonces, en la mano de todos está la responsabilidad de poder realmente hacer que no tengamos más infecciones, ¿no? Si bien es cierto que podemos, los establecimientos de salud, buscar estar preparados, depende mucho de que la población nos ayude en que los infectados no sean tantos que no nos permitan, digamos, atender a todos. Muchas gracias, doctor. Estamos con el doctor, hemos estado ahorita con el doctor Jesús Chacaltana que nos ha compartido las novedades que trae la variante Micron del COVID-19. Ya sabe, doble mascarilla, mantener la distancia, estar vacunado para asistir a los establecimientos públicos y siempre con la vacuna, con las dos dosis y también con la tercera dosis si es posible. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.